Yo creo que el presidente Abinader es un buen presidente, pésimamente defendido y muy mal asesorado a veces. Las cuestiones del contrato de Punta Catalina que el presidente respondió en Madrid indicando que no era un contrato de venta, lo cual es correcto, pero todos los abogados aquí saben que no solamente existen los contratos de venta y los contratos que se someten al Congreso Nacional para ratificación son todos los que implican enajenar un bien. Es indiscutido que el fideicomiso es la enajenación de un bien público en beneficio del fideicomiso, aunque el fideicomiso continúe siendo un bien del Estado. Y quiero decirles que yo soy partidario de la idea del presidente y del fideicomiso, porque la administración anterior se decantó por el endeudamiento y es mejor en este momento buscar capitales a través del fideicomiso que continuar endeudando a la República. No es que el fideicomitente adherente esté malo, es que sea abierto esa ventana sin que esa ventana tenga ninguna limitación. Habla verdad del presidente cuando dice que ese fideicomiso es público y que ese bien siempre será público. Pero en la letra pequeña no le explicaron al presidente que si no se controla a los adherentes se puede diluir bastante el control público del bien, sobre todo porque el comité técnico no está a prima fase constituido por funcionarios públicos, ex oficios como ha sido la tradición normativa en la República Dominicana. Hay además del fideicomitente una fiducia. El órgano fiduciario nadie discute, lamento mucho que se haya excusado con un motivo tan débil el director de la fiducia del banco de reservas porque si el presidente necesita que las cosas se aclaren de cara a la opinión pública no hay en el país en el día de hoy ningún escenario mejor que este. Ojalá que el buen sentido en el Congreso impere y el Congreso apruebe la ley de fideicomiso a la que falta solamente una lectura en la Cámara de Diputados. Promulgada esta ley que es una ley originada por el presidente Abinader yo no creo que vamos a tener ningún problema ni con el fideicomiso de Punta Catalina ni con los que se han hecho que se deben registrar al órgano que esa ley crea ni con los que vengan en el futuro porque creo que la iniciativa del presidente Abinader de financiar actividades de carácter público con bienes públicos a través del fideicomiso es una buena idea pero es un riesgo muy grande iniciar el desarrollo de esa idea o continuarlo sin una ley de fideicomiso público. Muchísimas gracias.